aventuras de san miguel porque san miguel porque yo crecí en la calle san miguel en centro habana cuba me encontré un cajón lleno de vídeos vamos a viajar reír llorar y recordar no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos con más aventuras de san miguel y 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 buenas noches hoy es día 24 de julio y me encuentro en casa blanca voy camino a jesucristo que está en frente de la bahía donde se puede observar toda la habana vieja y parte de la ciudad de la habana espero que les guste la ciudad súper estresada y disfruten tanto como yo de este paseo gracias y 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Tengo tres por ahí y uno por aquí! ¡Adiós! 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 ¡Buenas gracias! 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 ¡Gameas bien! ¡Can duele mis amigos! ¡M Destino! Vamos a hacer. El nombre es Julián. Su nombre es Julián. Su nombre es Julián. Entonces tu nombre es Julián. Oh, sí. ¿Sabes mi nombre? Eh, ¿qué es tu nombre? Eh, ¿qué es tu nombre? Su nombre es Julián. Julián. Es mi amigo Julián. Así que estamos en Laramía, en Laramía, en Jesus Cristo. También voy a mostrarlo. Gracias. Hola. 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 ¡No hay poquito más! ¡No hay poquito más! ¡Ay, no hay poquito más! ¡Gracias! ¡Yo, hoy, atrás! ¡No hay poquito más! ¡AAAAA! ¡altetón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!